Ok, muchas gracias. Un poco el resumen de todos los expositores que han puesto sus ideas en cuanto a esta nueva ley de comunicación que fue aprobada el 14 de junio y que comenzó a entrar en vigencia el 25 del mismo mes. Sin duda, esto ha generado mucho debate, mucha crítica, mucha gente que ha apoyado esta ley. Tenemos a los artistas nacionales, como acaban de mencionar, los publicistas, y sin duda a los medios de comunicación, radio, prensa y televisión. Sin duda, el primer expositor, Orlando Pérez, hizo mención de que esta ley ayudará a mejorar la calidad del periodista. Aprobada la ley de comunicación, vemos que hay ahora un debate interno entre los medios, especialmente en sus opiniones editoriales y en sus propias agendas. También mencionó que hay dos elementos fundamentales, que la nueva ley de comunicación posibilita o constituye escenarios para que los derechos de las personas se garanticen o garanticen la libertad de la sociedad. Hace falta también la participación de los consejos ciudadanos. No puede haber debate, independencia y autonomía sin los consejos ciudadanos. La participación de la sociedad en las agendas de los medios es fundamental. También mencionó cuáles son las prioridades de las personas de la sociedad en temas muy importantes que deben ser analizados en los medios. Violencia intrafamiliar, inseguridad y medio ambiente. También hizo una reflexión y, en cierta forma, un poco puso en el tapete el tema de los medios públicos y los medios comunitarios. Plantea que un tipo de periodismo sea informativo, veraz y oportuno. Nuestro segundo, nuestro siguiente panelista, licenciado Calderón, mencionó, coincidió en ciertos temas en cuanto a la libertad de expresión, pero también hizo una reflexión y una crítica a la ley. Señaló que la ley no cambia las realidades. Pensar que la ley va a mejorar la calidad del periodismo es un error. ¿Por qué no? Sin duda señala que el periodismo no empezó en el 2007, sino mucho antes. Hay un vacío de que, reconoció que hay un vacío por parte de la ciudadanía que no ha participado o no se ha involucrado en las agendas de los medios. También señaló que es un error pensar que la ley va a democratizar la comunicación. Mejor es, fundamentalmente, democratizar el debate de las agendas en las redacciones. También señaló, o también apoyó mucho, la inclusión de los medios comunitarios en el debate. También criticó o puso en reflexión el tema del linchamiento mediático, donde no está de acuerdo con esa parte. El licenciado Panchana habló básicamente, hizo una reflexión de la ley y comparó con otros países, como Colombia, Paraguay, España, Perú. Su tema principal, o la aportación de él, es que esta ley pone límites. Antes no lo había. Es legítimo que el Estado establezca límites a un derecho como es la libertad de expresión. Ese límite debe ser racional, justo y bien aplicado. En cuanto a la potestad o al debate, sin duda el reglamento que se podrá conocer en 90 días, va sin duda a permitir ciertas aclaraciones en cuanto a esta nueva ley de comunicación. Les agradecemos mucho por la participación en este foro. Muchas gracias.